Re contra estamos al aire, ¿no? Re contra estamos al aire, unas minutitas atrasado, pero eso no olvide que acá estamos en YouTube, en el canal de Nida Media, y tenemos unas hermosas noticias para darle al televidente en este momento. ¿Como cuál? Como que se viene... No, no, pará. Ah, ¿qué le... suspenso? Sí, vamos a hacer la mejor que suspenso. ¿Querés saber de qué estamos hablando? ¿Querés saber de qué estamos charlando acá? ¿Qué es lo que se viene? Primero podemos hablar cosas que ya se saben, por ejemplo, la paliza que se llevó Elefante el martes pasado, es de público conocimiento, me hizo llegar un premio, la Federación del Rap Entre Riano. ¿Esto? No, esto no es. No lo quiero mostrar igual porque... ¿Qué pasa si lo cambiamos? ¿O qué? No, no, no pasa nada. ¿O lo cambiamos? Si la gente ya sabe que nosotros somos impolutos. ¿Por qué? Impolutos, eso lo metiste en una rima. ¿Lo cambiamos para el próximo martes o no? Sí, para mí este se merece hacer algo especial también. Porque la gente siempre dice, el gitano es como un contrato con letra chica. Siempre que uno piensa que sabe de qué se trata, aparece una cláusula que no conocía. Bueno, ahora hay una cláusula que van a conocer. Esto no es secreto. Lo vamos a mostrar. Bueno, dale. Lo vamos a mostrar. La semana pasada, en el juego de la semana pasada, el campeón casi indiscutible de los juegos que venimos haciendo en vivo, Martín Macías, donó esto. ¿Qué es? Es un gin heredero. Un gin heredero Summer Edition, que está inspirado en la Mesopotamia Argentina. Así que es medio litro de felicidad que en breve tiempo lo vamos a estar sorteando. Hoy vamos a jugar por cerveza de nuestros grandes amigos del patio paddle. Del patio paddle y que tiene Choupo Cervezas. Creo que a Santi le gustaba hacer la publicidad de Choupo. La tiraba linda. ¡Cerveza Choupo! Tremendo. Parece que está dentro de una cámara frigorífica. Parece que volvió Osvaldo Príncipe, como la semana pasada. ¡Choupo! ¿Cómo está Osvaldo el martes, boludo? Tremendo. Nos desconcertó por momentos, pero también orientó la batalla cuando parecía que se desmadraba todo. Yo tengo que decirle a los televidentes, recordarles que, bueno, ahora se va a ver clarito, obviamente, Elefante sufrió una apagada deliberada de su micrófono. ¡No, no, no, señor! ¡No, señor! ¡El Zoom! No, señor, porque estas denuncias, yo quiero solamente decir, ahora vamos a ver un highlight igual. Sí, sí, sí. Pero está bien hecho el highlight. Gitano Ediciones, que está totalmente editado de manera tendenciosa, porque lo editó el gitano y mete dos momentos de rimas recortadas que parecen sublimes de él. Y la que puso mía, la de Huasca, no fue tan buena, me parece. Yo quiero que ahora la gente... Tampoco encontré muchas. Yo quiero que ahora continúe a hacer, la gente lo vea. Vamos a explicar un poco más de qué se trata para los que no lo vieron, para los que se perdieron este hito. Que seguramente se va a repetir, porque sé que te quedaste dolido. Me quedé con la vena. Y para que vean que no fue deliberado lo de... ya me ha pasado en ocasiones anteriores, sufrirlo a mí, apagar mi propio micrófono y volver. Eso creo que fue la entrevista con... Que yo estaba en casa. Sí, fue una entrevista con Nico Rodríguez, creo. Sí. Así que es un talk o una costumbre mala que tengo de apagar el micrófono. Y ahora entendemos por qué en las batallas de rap cada uno tiene su micrófono. Porque si no, te apago el micrófono y te desmoralizo como le pasó a Elefante. Me desmoralicé mucho, demasiado. Quiso esbozar una remontada con ayuda del operador. Y mía también, que te tiré una rima que hubiera sido perfecta. Y sin embargo, quedó a mitad de camino. Igual está la partecita en el highlight. Ahí lo dan a ver, que yo mismo me doy cuenta de que cómo no voy a decir tal cosa. Cuando Santi nos diga, vamos a ver ese highlight hermoso y vamos a comentarlo a continuación. ¿No les da vergüenza decir highlight? No, sí. Si fuese un partido de libertadores. Y se dice highlights, papi. Acá se llama Nido Miria. Y se dice highlight y se escribe con J-A-I-L-A-I-T-S. Highlights. Excelente. Vamos a ver vos. Pueden comentar ahora. Ah, bueno. A ver la gente que dice. Tirad un 360. Desquiciado Tony Hawk. Acá denuncia que yo la pagué. Totalmente. Esta es la cara de la derrota. Vi a hacerlo chota y sin embargo, estos estaban off. Y acá estoy. Sin embargo, dando la cara. Pues yo lo abandono. Esto creo que fue. Lo que esbozaste como remontada. No sé qué es eso. Huascapino. Con muy buenas rimas. Lo reconozco. Le voy a preguntar a mi prima. ¿Qué boludo? Me enterraste solo, papi. Nadie te podía ayudar. Un 360. Impresionante. Impresionante lo delegante. Pasamos de que comentaran una batalla de gallos a los X Games. A los X Games. ¿Cómo es? A los Match. A Super Match. Acá veo que pasamos de una improvisación tuya a la palabra de los expertos donde vos damos la cámara de vuelta. Me achanche porque me apagaron el micrófono. De nunca. Y volvemos a una réplica tuya. Ya está perdido. Porque en el límite te cruzaste conmigo. Tu destino es haber descendido hasta el séptimo infierno de Dante. Yo ya sé de elefante. Yo ya sé de elefante fue ayuda mía. Esa la gritaste. Me hace dudar este elefante. Que vulgar recetaste. Que mal representante conseguiste. El de epicentro. Que no te llevo ni a dar una vuelta al centro. Ese es el cierre de esta batalla. Está clarísimo que elefante no dio la talla. Se lleva la corona hasta el año que viene. A ver si alguien me destrona. Ahí va. Vi por momentos que elefante se le dificultó un poco concebir las rimas. Y casi nunca lo hizo básicamente. ¿Cómo se dio vuelta? Segunda media. Fue el único momento de sinceridad del particular. Y ahí Osvaldo. Gracias Osvaldo Principi por haber participado de la velada. La verdad que le dio un toque de profesionalismo a esto. Que fue lo único que tuvo el profesionalismo. ¡Ay campeón! ¡Ay campeón! ¿Qué momento ese? ¿Qué momento ese? Tremendo. Aparte del sepia. Es digno de un... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué rebueno! Bueno. No sé en qué momento. Pero seguramente pronto va a venir una revancha. Porque Nacho tuvo su revancha. De poder competir contra alguien casi de su talla. Porque no la di al final. Porque el año pasado él perdió contra... ¿Cómo le decíamos a Emi? Eh... Chubasco. Rascada de chubasco. ¿Juega también en cámara o no? Le eché demasiado de ese dorante me quemó. ¿Qué más tenemos Nacho hoy? No, pará. Estamos remarcando esto. Basta, por favor. Bueno, eso sí. Estoy mejor vestido yo que vos. Casi ahí tuve el 50% de las personas. Sí. No, quiero decir que gané esto por haber denunciado previamente la estafa a la que iban a someter al público en un complot de tres personas en contra del que mejor rimaba, de los dos. Que no quiere decir que haya rimado bien. Pero creo que fui mejor. Quizá la experiencia me determinó ganar. Probablemente eso podemos rebatirlo en una próxima batalla. Me gustaría que así sea. Después vamos a ver si solucionamos los problemas técnicos del operador que nos dejó sin música. ¡Ah, chao! No, eso fui yo. ¡Ah, chao! No, es mentira, amigo. Se puso picante. Fui yo porque dejé el volumen bajo acá. No sé qué hice y... Ahora que edita se cree que... No sé. Edita dos videos y... Gitano Ediciones, gente. Cualquier cosita que necesiten embellecer en un video de cumpleaños 15 o lo que sea, Gitano Ediciones. Ya quiere robar. Gypsy Editions. Vamos con... Vamos con... Con avisos parroquiales. Por ejemplo, el primero de la noche. Tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp de Nido Media. ¿Y cómo es? ¿Qué es? 387443. Te lo digo rápido. 387443. Ese es el WhatsApp de Nido Media. Cualquier cosa que nos quieran pedir, hacer, consulta, lo que sea, pueden comunicarse con nosotros. Me gusta cómo está escrito WhatsApp. Ahí nomás lo pongo. Ah, pero es como al estilo Maldición Gitana. Eso al estilo Maldición Gitana, papá. No queremos saber nada. Y mándennos audios porque la verdad es que... Sí, sí, lo estoy viendo. Gracias, Enzo. Mándennos audios porque queremos que participen tanto por ahí como por YouTube. Sobre todo porque hay premios, hay premios, hay cervezas chupo. Hoy tenemos un juego. Estén atentos a las preguntas. Son muy fáciles. Capaz alguien como yo de 35 años las voy a sacar mucho más veloz que ustedes, que son jóvenes. El promedio de edad de nuestros televidentes es de 20, 22 años. Así que hoy vamos a jugar a estúpidos y sensuales 90-2000. 90-2000, donde vos sacás ventaja porque es una década que viviste completa y también la de los 80. Vos que la tenías, amigo, vos has nacido en el 98, ¿no? Sí. Minuto 98 del partido preliminar de Italia 90. Eso también. WhatsApp. Ahora vamos a ver cómo implementamos para que sea una nueva modalidad o plataforma para sorteos, para audios y el otro aviso parroquial y que más nos enorgullece es que a partir de la semana que viene ya ahora pueden encontrarlo en el aire a nuestra radio online desde la página nidomedia.org.org o desde la app en Play Store, buscan Nido Media y está la app para escuchar la radio. Es imposible no darse cuenta que la app es de nuestra porque hay un huevito adentro de un nido. Así que, ¡habemos radio! Bará, 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 pan, 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 lo que ha hecho tu introducción a la edición, que ahora estás como los detalles estéticos, técnicos, estás como... Sí, sobre todo para... Me contrapillo ahí. Sobre todo también en lo que hacemos en vivo que me vengo rascando el sobaco de hace como... Perdón. Bueno, tenemos la radio, ahora pueden escuchar las 24 horas, tenemos música saliendo en vivo, pero la programación arranca con un pequeño cambio, arranca el lunes, pero capaz que el viernes quienes les están hablando empiecen a transmitir desde un nuevo programita que se va a llamar La Patrulla de Borrachines. Inspirado en hechos reales. No, no, no. Bueno, sí. ¿Cómo me va a... Esas anécdotas que nos comprometen porque... Después recibimos citaciones judiciales y cosas por el estilo y no... Pero es una tira animada que es real. A eso me refería. A eso me refería. ¿Y tenemos algo más para contar sobre la programación de la radio? Sí, por supuesto. Bueno, porque me interesa a mí también, a la gente también. Bueno, va a haber programación los días lunes. ¿Está? Los días viernes, por ahora. Los días lunes va a salir el programa que va a estar conducido por Gastón Baena y Enzo Carrizo, que les mandamos un saludo porque están comentando ahí en el chat y siempre están firmes. Y del lado de Elefante. Del lado de Elefante, porque, bueno, te quieren endulzar la oreja. Ellos van a hacer el programa que se va a llamar Una Vuelta al Chaperío, que van a meter algunas cositas de los 90, algunas cosas para los melancólicos. Van a hablar un poquito de música, van a mechar un poquito con música local. Buenísimo. Y van a tener algunas cositas de noticias. Me encanta. Un programa que va a salir los lunes de 20 a 22. Los viernes va a arrancar la programación a las 19 horas con el programa que se va a llamar Audio Tenaz. Ah, sí. Conducido por Mariana Manzanares, que la tuvimos el otro día acá presentando su emprendimiento Casa Discográfica Gualeguaychú, a quien le mandamos un saludo, también está aguantando en el chat. Va a ser un programa de metal. Para los fanáticos del género, que nosotros somos dos fanáticos del metal. Bueno, nos va a estar trayendo un poco de música de ese estilo. Y después, a su término, viernes a las 20 horas, cuando es el horario donde vos escuchás este sonido que hace... Sí, ideal. Patrulla de Borrachín. Ese es el que es realizado. Patrulla de Borrachín en los viernes a las 20 horas. Que vamos a estar haciéndolo, obviamente, bajo influencia de... De una de las palabras que... Psicotrópico, algún psicotrópico. Algún psicotrópico elegante, espumoso, dorado. Telefanta. Bien. Entonces, tenemos WhatsApp. Escríbanos al 387443. Vamos, carajo. Mándanos un audio, mándanos un mensajito. Que lo reproducimos al aire para que ustedes participen con nosotros y nos hagan reír con las ocurrencias que puedan llegar a mandarnos. Y bájense la app. Bájense la app de Nido Media para la radio. Ahí el gitano se las está mostrando. Esa hermosa app. La app también. Con aplicación, papi. La app también. La app también, papi. Tiemblacralin. Tiemblacralin. Gente que conoce, Magneto. Y en nidomedia.org, ahí están viendo el dominio. Así que, nada, estamos abriéndonos paso a una plataforma para acompañarlos todo el día. Que va a tratar de, en algún momento, en el futuro, volverse una con YouTube. Con la programación de YouTube. Por ahora no podemos, pero ya podremos. Ya podremos. Vamos por buen camino. O sea, que de lunes a viernes estamos de 20 a 22 y un poco más. Y los viernes estamos de más temprano. De 19 a 22. Van a ser re ásperos los viernes. Sí, divino. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, si nos embarcamos en esta, vamos a tirar juntos hasta el final. El problema es cuando uno se levanta el sábado a las 8 de la mañana. Como yo, pero bueno. Pero cuando se levanta a las 8 y se acostó a las 5, por ejemplo. Ah, yo me voy a acatar temprano. ¿Seguro? Vamos a ver. Tenemos hoy, tenemos juego. Vamos a jugar por un pack de cervezas Choupo, cortesía del Patio Paddle. Tres Caney. Para cervezas Choupo. Qué alma de locutor que tiene este pibe. Tres Caney y tres Stout, cortesía del Patio Paddle, que nos tiene acostumbrados. ¿Cómo hace Stout? Tenemos que ir a jugar un partido. ¿Cómo hace Stout? Tenemos que ir a jugar un partido del Patio Paddle. Maldición Guitana versus... Me venís... No tengo el calzado. No, no tener calzado es una excusa muy mala porque buscas 41 y es el talle más fácil de conseguir. Prestado, ¿no? ¿Quién te va a prestarlo? Sí, cómo no. Yo te presto un par de zapatillos. Bueno. Te voy a donar un par de zapatillos. Hace rato que me venís con ese culo. Eh, boludo, pero... Vos querés que te la lleve a tu casa también. No, olvidate, trae para acá que las venga a buscar. Bueno. Y tenemos entrevista hoy. Tenemos entrevista. Tenemos entrevista con alguien que me parece te va a dejar chiquito. Porque vos sos un tipo... Que sabe muchas cosas. Que sabe muchas cosas. Pero este más. Que has andado en varias andanzas. Pero, no sé, me parece que el invitado, Ricky Carlini... Más completo. No sé si más completo. Andado. Vamos a ver, vamos a hacer un contrapunto ahí. Vamos a estar hablando con alguien que está desde Estados Unidos. Me gusta mucho la mezcla del nombre con el apellido. O del apodo con el apellido. Ricky Carlini. Y es una combinación italoamericana. Parece, tranquilamente, podría haber sido un personaje secundario de... De una película. O el padrino. Sí, sí, claramente. ¿Y qué más tenemos? Tenemos Lo que payó. Vuelve Lo que payó. Tenemos Último Memento. Esa sección donde te han comparado gratamente con el... Hugo Varela. Con Hugo Varela. Sí, señor. Y tenemos Tablado Gitano. Hoy vamos a cantar un poquito. Porque hace rato que no lo hacemos. Hace rato no lo hacemos. Te gusta mucho la cámara y el micrófono. Donde podés destilar tus habilidades en el canto. Que no tan acompañado a la hora de la rima. Pero sí de la entonación. Sobre todo. Pero sí de la entonación. El ámbito de práctica es la ducha. Y con... Con el agrado de tener el mejor matofonista de la región. De la región. Tirate un... Tratá que no rompa el micro. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un clásico. A ver. A ver. Está bien. Está bien. Está bien. Hubo... Hubo un cambio de reglas de último minuto para el juego. No. ¿Cómo un cambio de reglas? Sí. Un ítem más. Adivine la canción que interpreta el gitano con el matófono. ¡Epa! Si hay un empate... Lindo juego. Es buena. Es buena. Esa es la super... Pero es el juego. Para el juego. Ahí se revela un dicho popular que es... La velocidad con que adivinan la canción... Devela la calidad del matofonista. Sí. Es muy del sur entre reanos. Sí. Sí, sí, sí. Yo la escuchaba mucho a mi abuela decir eso. Sí, también. ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Hola? ¿Se puede pedir? ¿Se puede pedir? ¿Se puede pedir? Se puede pedir, claro. Claramente. Pueden mandarnos al 387443. Nunca esté dando mal el número de WhatsApp. Porque le van a llegar dos, por ejemplo, dos WhatsApp a alguien. Che, que el gitano toque tal. Y no era el número. Así que estaría bueno choquearlo ese número. Eso que te sorprendió. Estabas viendo lo que va a ser último momento. No contemos nada porque se lo dejamos para la gente. Yo no sé qué voy a hacer en último momento, gitano. Te vi muy bien el otro día haciéndolo. ¿Vos sos? ¿Qué vas a hacer? Si nosotros no estamos en último momento, son dos periodistas avesados que traemos especialmente para último momento. ¿Sí? Por supuesto. Me gustó la cantidad de veces que dijo otro tema en el periodista. Gitano. Sí, amigo. ¿Vas a hacer una versión de Crimen con el matófono? ¡Opa! ¿Cómo hiciste la versión? ¿Tu doble hizo la versión cantando? ¿Vos sabés que pasé por el estudio y me dijeron? Estuviste haciendo un TikTok, me dice. ¿Quién te dijo? El que tejeía acá. Que cantaron un chabón, un tipo muy famoso, verdaderamente famoso, originalmente famoso, que cantó Crimen. El que dicen que es el doble del gitano. Martín Mackenzie. Nada que ver, boludo. Ah, sí, sí, sí. De hecho, estuvo cantando temas de otros famosos. Luis Miguel, ¿puede ser? Pobre gente. Pobre gente. Bueno, sí, es notable el parecido que tenés con Mariano Martínez. Sí, sí, ¿no? Después de que me pasó un B8 con ruedas duales traseras. Esa falsa modestia. ¿Falsa modestia? Esa falsa modestia no tiene nada que hacer en este programa. Que vive en parte de tu aspecto, ¿por qué no decirlo? Y de tu carisma. Porque realmente cuando yo veía la batalla de rap, me reía mucho, pero de tus partes. Porque digo, qué tipo de gracioso que es el gitano. Porque las rimas eran pésimas. Horrible. Pésimas. Pero tenías la capacidad de sobrellevarlo. Como, porque sin embargo yo no abandono. Esa fue, me parece que, mirándola en retrospectiva, yo no sé si no hubiera merecido el triunfo elefante. Mentió un par de hits. La gente ya sabe, puede pedir un temita que el gitano se los interpreta. Yo quiero, yo quiero escuchar una, o sea, para tener la sensación de escuchar una pajereada, lo que sea, un audio de WhatsApp al regreso del primer corte. Tenemos. Si es que alguien manda, al 387443. Yo quiero que nos vayamos, antes de irnos al corte, que el gitano se vaya deleitándonos con una canción en el matófono. Usted pida, pida compañero, pida. No, ¿ya te pidió crimen? Crimen o golondrina de mala gana. Pará, ¿yo puedo cantar ahí? Sí. ¿Y qué, vamos del estribillo? Dale. Gitano, primero necesito que te acerques un poco a la cámara. Te pares y te acercas. Claro. ¿Para qué? Para, para meter un poco más de... Vamos a chequear tu parecido con... Ah, chao. Ah, chao. Listo. Son dos gotas de agua, realmente, ¿eh? A ver. Solo todo los ojos. Es el parecido a los ojos. Sí. Ponete un poco más al costado, gitano. Sí. ¿Ya? No tanto. No tanto, un poco más ahí, ahí está. ¿Ya lo que? Un poquito más atrás. Apenitas. Ahí está, mirá, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Separados al nacer. Poco le gusta al gitano este tipo de comparaciones. No hay que confiarle. Que no le gustan para nada. Y sin embargo, él pone lo mejor de sí para que este programa crezca. No me gusta, no me gusta para nada, pero vamos, vamos para adelante. Porque este es un barco que no se maneja solo. Exacto. Esa frase es de Heidegger. Esa frase es de Heidegger. Sí, de Heidegger. Y lo que me dijo el compañero, y yo soy de Live. Es macanudo. Bueno, nos vamos entonces al cortecito con una canción que me pidieron. Pero, ¿te lo escribí yo? La espera me agotó. No, no. ¿Cómo es de ahí? Sí. Porque otra parte no recuerdo. Bueno, vale. Tres, cuatro. Tres, cuatro. La espera me agotó. No sé nada de vos. Déjate tanto en mí. Una rápida traición, salimos del amor. Y estribillo. Talento argentino. Otra cosa puedo hacer. Sin olvido moriré. Tocaron en el casamiento. Otro crimen que dará sin resolver. ¡Cumbia! Hay un ejército apostado en...